¡Suscríbete al canal! En primer lugar tenemos a la Serie A, tenemos en portería a Gianluigi Buffon, portero ya 78, va a cumplir los 40 años en 2 años más. En defensa tenemos a Koulibaly, tenemos a Versagli, tenemos a Joao Miranda que tiene muy buena setat, muy rápido, tiene 95 de defensa, 88 de físico. No va a ser un jugador tan caro, así que para la Serie A va a estar muy bien poder chetarla. Tenemos por acá a Miralem Pjanic, tenemos a Paul Pogba, miren la setatística que tiene Paul Pogba, por favor, 83 de ritmo, 86 de tiro, 89 de pases, 92 de regate, 80 de defensa y 93 de físico. 4 pierna mala, 4 peligranas, uno de los jugadores más completos sin lugar a duda del juego. Tenemos por acá a Salah, 95 de ritmo, 85 de tiro, tiene 4 pierna mala, 4 de skills, así que también está muy bien. Tenemos por acá a Nainggolan, otro MC totalmente completo, incluso con mejores stats que Pogba, tenemos a Illichis que ha salido los consistentes, tenemos a Higuaín. Este Higuaín si tengo moneda, muchachos, me lo voy a comprar porque está muy bueno. 90 de ritmo, 98 de tiro, 83 de pase, 93 de regate y 85 de físico. Y para terminar tenemos a Dybala que también está chetadísimo, 93 de ritmo, 96 de regate, 92 de tiro, etc. En la banca tenemos a Viadiano, tenemos a Servi, a Rodríguez que el año pasado también estaba, Marquicio que salió los consistentes. Tenemos a Zaponara, Insigne, el Lolo que tuvo muy buena temporada con el Napoli, Mauricardi, Sorrentino, Anzaldi, Alexandro. Ojo está a Alexandro, mire la estética, un defensa brutal por la banda izquierda le va a hacer la pelea a Marcelo, sin lugar a duda. Tenemos a Bonaventura y a Maren Hamsi que también me lo quiero comprar. Ahora estamos con los jugadores de la Ligue 1, tenemos al arco a Niyama. Después tenemos a Thiago Silva que también está totalmente jetado, 79 de 80 de ritmo, 95 de pesa, 88 de físico. David Luiz, por acá tenemos hasta el arterial izquierdo, Sidi Bé que no lo conocía mucho. Matuidi, Lazana Diarrá, ex jugador de Real Madrid. Por acá tenemos a Boufal, ¿qué más? Edi María, Ben Arfá, Lacazette y sin lugar a dudar el mejor jugador que salió en esta semana, Tox. Va a estar carísimo este Ibrahimovic, ojo, 84 de ritmo con un cazador que da 87, 99 de tiro, 96 de regate, 97 de físico, 96 de pase. Este jugador es brutalísimo, es brutalísimo. Va a quedar a la par con Luis Suárez, muy bueno. Y en la banca tenemos a Rukiel, tenemos a Maghuel, a Corcha, a Amtiti, a Silva, a Cosielo, a Lemar, Mandanda, Fabinho, Getzal, Doye y para terminar tenemos a Ben Yeder. Esos son los jugadores Tox que salieron el día de hoy. Estoy con la camiseta de Chile a propósito porque hoy día jugamos contra Jamaica, no sé a qué hora estén viendo el video. A lo mejor el partido ya ha terminado, pero voy a intentar subirlo el día de hoy, así que vamos a hacer un full trap y a ver si tenemos suerte. Vamos a intentar sacar jugadores de la Ligue 1 y de la Serie A, así que ojalá nos salga un capitán de esa liga. Vamos a usar este, no esté mucho MSD, este MSD, yo creo que no, tampoco. Este para que nos salgan delanteros, MCS, MCO, puede ser este, no, este. Aunque sea con tres defensas, vamos a darle con este, a ver el capitán. Y no nos sale nada, 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 nada de la... Vamos a elegir a Alexandro, a ver si nos empieza a tirar un poco hacia la Serie A. Portero, tenemos, ojo, vamos a elegir a De Gea porque Buffon no puede salir, no puede salir Tox. Vamos a ver el siguiente. Arder Bader. Vamos, algo, algo nuevo, algo de hoy día. Vamos, ahí está Miranda, el primer Tox. Muy bien, tenemos a Miranda. Vamos por el siguiente, defensa central. Y tenemos a Bram, nada que nos sirva, vamos a elegir a este Sánchez. Vamos, un jugador de los que están Tox ahora. Vamos, un jugador de Marquisio, vamos a elegir Marquisio más por la química, aunque ya no nos puede salir Tox. Pero es consistente, así que ya salió. Bruno, Dembélé, Valery. Y vamos a elegir a André. Estamos quedando sin nada de química. Quiero más jugadores de la... Oh, ¿por qué no sale Benazfa? No nos sale Tox. Vamos a elegir a... Mertens. A ver si los otros nos salen Tox, ya que Benazfa y Salatan Tox. Y nada. Mané, Pérez. Vamos a elegir a este Pérez por la química. Vamos. Vamos, Iguain, Dybala, Iguain, Dybala. ¡Ah, la casete! Vamos, ahí está, segundo Tox. La casete. Muy bien. Vamos por el otro delantero. Ibrahimovic, Ibrahimovic, Ibrahimovic. Griezmann, Costa, Rooney, Lewandowski. Vamos a elegir a Benzema, que es francés. Nos da un poquito de química. Y en la banca la tenemos que hacer. Vamos, vamos. Ufón, ya nos salió Tox. Pero de todas formas aquí nos sirve. Vamos. Un central. Ahí está, David Luiz. Muy bien. David Luiz. Lo ponemos por acá. Nos da química porque es brasileño. Muy bien, ya llevamos tres Tox. Vamos, vamos. Oscar de Masco. Valery. Y a este solamente porque Tox lo vamos a elegir. Siguiente. Matthew Valbuena. Que nos puede... A ver, aquí... Claro que sí. Nos da más nueve. Ahora nos falta un Matuidi. Un Lazana Dierrá. Ojo. Pizarro. Hulk. Annie. Vamos a elegir a Hulk. Que está lletadísimo total. Para dejarlo en la banca. Luego, por Lucas Barrios. Solo porque jugó Colo-Colo. Claro que sí, lo vamos a elegir. Siguiente. Sorrentino. Que podría habernos salido Tox. Gómez. Vamos, ahora sí. Vamos. Más Tox, más Tox, más Tox. Aduris. El Charawi. Bofal. Que podría habernos salido Tox. Nos da más Tox de química. Vamos, por favor. Quiero más Tox. Vamos. Ahí está. Ahí está. Lateral de izquierdo. Lo podemos poner aquí. Y ahí nos sigue dando más química. No. Ahí sí. Ya teníamos 78 de química. Por favor, otro delantero bueno. Otro delantero bueno. Edinson Cavani. Lo vamos a elegir. De todas formas. Lo ponemos acá. Y nos da tres más de química. Vamos. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor. Más, 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 más. Y nos sale Insigne. No nos puede salir Tox. Vamos a elegir a Neymar. Y el último. Vamos. El último, el último, el último, el último. Y no nos sale nada bueno. Ushida. Neymar en la banca. Acá. Y eso sería. Alexandra acá. Mertens. Y eso sería más o menos. El equipo nos quedó con 81 de química. No está nada mal. A pesar de que no nos salieron. 85. 82. 82. Pisi. A propósito que por hoy día. Y este no es el que nos da más. Química nos queda finalmente con cuatro Tox. No está nada, nada mal. Nos queda con David Luiz con Miranda. Con este lateral izquierdo. Que se me olvida el nombre. C. 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 D. B. Y tenemos en delantera a la casete. Vamos a intentar jugar con este equipo. Ganar este FUTTRAP. Si logro ganar el FUTTRAP lo voy a intentar subir. A ver si tenemos suerte. En el FUTTRAP pasado me salió Higuaín Record Breaker. Y el Kun Aguero es un sobre de FUTTRAP. Así que dejo este video hasta acá. No dejes de suscribirte al canal. Compartir el video con tus amigos. Deja tu like. Nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!